Hola y bienvenidos todos a la práctica con un café de CORE de hoy sobre herramientas prácticas para salvar vidas de sobredosis. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Y nosotras somos sus organizadoras hoy y estamos acompañadas por Allie Hayes y Jen Hastings, la doctora Jen, del Health Improvement Partnership y Safe Rx del Condado de Santa Cruz. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español y Cela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Jorge Valenzuela. Y se la vamos a pasar a Nicole Young que nos va a dar un breve repaso sobre lo que es CORE. Gracias Nicole. Para el Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, es un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz. Provee servicios de educación y condado en los últimos años se desarrolló en un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo, un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responden a las necesidades de la comunidad. La evolución de la evolución de CORE ha estado alimentada por muchas cosas que nos dicen las personas y organizaciones y fines de lucros, gobiernos locales. Entonces ese proceso colaborativo nos ha traído a esta visión y misión que pueden ver en la pantalla con equidad en el centro. Entonces cuando vemos condiciones de salud y bienestar son personas a través de toda la vida que tengan estas ocho condiciones interdependientes para bienestar y salud y poder llegar a un punto donde las personas puedan tener oportunidades y sus resultados de vida sean predecibles, no siempre decirlas por raza, género, orientación sexual, estatus de inmigración, todas esas variables diferentes. Nos hablamos mucho sobre cómo estas condiciones de CORE están muy interconectadas y lo que pasa en una dimensión de bienestar impacta y es influenciada por lo que sucede en otras dimensiones de bienestar. Entonces cuando hablamos sobre CORE como un modelo de financiamiento y como un movimiento nos trae un marco y un lenguaje común para hacer prioridades y programas y prácticas para verdaderamente trabajar hacia ahí, alcanzar algunas metas en la comunidad, impactos colectivos en el cual CORE se centra. Entonces el evento del día de hoy se ofrecen como lo que se llama Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto, Instituto CORE, entonces pensamos esto como el brazo de aprendizaje, es la oportunidad que tenemos para ofrecer un número de entrenamientos, asistencia técnicos, asistencia técnica y verdaderamente traer a personas de diferentes sectores y organizaciones para que aprendan sobre temas y herramientas juntos para que otra vez colectivamente podamos trabajar para esa misión de inversiones de CORE. Entonces a este punto se la voy a pasar a nuestros presentadores y vamos a hablar con, vamos a empezar con la doctora Jen y nos va a hablar más sobre lo que está aquí para presentar. Gracias a las dos Nicoles, muy buenas estar aquí, gracias por invitarnos. Ali Hayes y yo vamos a estar compartiendo estos próximos diapositivos y esperemos que dejemos un poco de tiempo al final para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Les aconsejo que en el chat pongan preguntas que resalten a través de la presentación. Para así poder hacerlas más interactivas, entonces tenemos más que contentos de contestar sus preguntas o como vayamos para que el proceso sea más interactivo. Y hoy estamos discutiendo un tema muy importante que desafortunadamente ha impactado muchas familias en el condado de Santa Cruz y en los condados aledaños y en los Estados Unidos y también a través de todo el mundo. Entonces no estamos solos en la crisis actual alrededor de opioides, otras drogas. Hay una droga muy fuerte que se llama fentanyl y una medicación que puede ayudarnos si alguien no está respirando debido a un opioide. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy juntos. Y otra vez, gracias por invitarme. Entonces vamos a estar hablando sobre drogas y el uso de drogas. Hemos visto visiones sobre lo que llamamos parafinella o las cosas que se asocian con drogas. Y vamos a estar hablando también sobre envenenamiento. Y el término opioides es algo de lo que vamos a estar hablando que involucra también sobredosis cuando alguien toma demasiado, cuando alguien toma demasiado opioides y resulta muerto. Y ustedes tal vez, ustedes mismos, tal vez sus familiares o amigos hayan pasado por esto y emocionalmente esto puede ser muy difícil y a veces se siente como que no puede respirar, se sienten ansiosos. Entonces por favor cuídense y entendemos eso. Entonces a través de esta sesión por favor tomen una respiración. Y también se pueden alejar también si sienten que es demasiado, vamos a estar grabando esto para de esta manera si en algún otro punto quieren volver a escuchar la información, esté disponible para ustedes. Entonces también queremos reconocer, queremos honrar y reconocer las personas que han muerto o quienes sus vidas han sido afectadas. En una manera que involucra a veces dolor y mantenemos ese dolor nosotros mismos también. Y está en nuestro trabajo todos los días, nuestro trabajo es lo que nos inspira a continuar haciendo este trabajo, pero también que mantenemos ese dolor nosotros mismos también. Gracias por ese momento para reconocer a todas esas personas que hemos perdido, quienes sus vidas han sido cambiadas por siempre. Entonces lo que sabemos es que ambos en el condado de Santa Cruz y en California y como ya dije, en el mundo entero, la tarifa de jóvenes y específicamente adolescentes que son expuestos porque supieron o porque no supieron ese número de sobredosis más que se ha triplicado, a veces se ha triplicado, lo que era cuatro años, entonces ha sido un incremento dramático en el número de vidas que han sido afectadas permanentemente debido a las opioides y otras drogas. Y se lo voy a pasar a Ali. Hola, yo soy Ali Hayes, estoy actualmente trabajando con la doctora Jen. Yo creo que una gran parte de la relación que estamos hablando en la comunidad, estamos con servicios sobre todo en California, pero estamos centrados en la juventud. Y cuando Jen dice que las tarifas han triplicado, hemos visto sobredosis fatales y jóvenes que llegan a las salas de emergencias y cuando tomamos ese momento para pausar y honrar a aquellos que hemos perdido desde el 2020. Desde el 2020 hemos perdido seis jóvenes en nuestro mismo condado a los hombres de 17, entonces hemos sido impactados por la pérdida de juventud en nuestro propio condado. Generalmente es muy importante que todos saben de opioides y que saben también. Entonces queremos explicarles un poco de información. Los opioides son una medicación que se usa para tratar dolor. Y en fentanil es ultra potente en la opioides y sí tiene su lugar y sí tiene su uso. Se ha utilizado por muchos tiempos por personas que han tenido cirugías, pero es muy potente. Es 50 veces más potente. Es 50 veces más potente que la heroína y no puedo decir en ese momento en que llegó a las calles se convirtió en una droga ilícita. Pero hemos visto que la sobredosis en el 2017, pero de veras ha cubierto el mapa en el 2019 y como pueden ver aquí en la foto, pueden ver un paquete de azúcar y la cantidad que puede caber en un paquete de azúcar es tan potente que puede matar a cientos de personas. Entonces pueden ver aquí ese momento que está al lado del pente. Ese momento puede ser ademino. O sea, hay opioides que son prescriptos y el fentanil a veces se usa en los hospitales y también hay fentanil que se utiliza, que se está haciendo. Manufastriando en centros de tráfico de drogas y luego se está añadiendo a drogas. A veces las personas preguntan por qué fentanil, por qué las personas que ven en drogas, que usar esa droga que pueden matar a un cliente. Es muy fácil de hacer, es muy fácil de hacer, es muy fácil mezclar en las drogas. Y cuando estamos hablando con las jóvenes, hablamos sobre capitalismo, sobre los márgenes. Y el añadir esto, las drogas, las hace más potentes y puede hacer más dinero. Entonces un monto pequeño se puede usar para vender muchas drogas en las calles y viene en muchas formas y puede mezclar en otras drogas. Se puede y lo hace más fácil para distribuir en cantidad de. Entonces, como me escucharon decir, el fentanil es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Cuando estamos hablando de las personas jóvenes, no estamos hablando ya solamente de hongos y marihuana. También tenemos que hablar sobre los. Este tipo de drogas y vamos a hablar más sobre el acceso a esto. Y antes de que continuemos, hay alguna pregunta sobre lo que hemos cubrido hasta este. Hasta este tiempo. Entonces muchas personas tienen saber dónde las personas están comprando estas drogas. Y quiero decirle a las personas que el acceso nunca ha sido más fácil. Si son un adulto o una persona joven, hay personas vendiendo en Snapchat e Instagram. Hay personas que los pueden tener. También hay distribuidores que los pueden tener, que son conocidos a familiares, o que son conocidos a las juventudes en los vecindarios. Creo que es muy importante, especialmente trabajando con personas jóvenes. Si tienen acceso a Snapchat o tienen un método de pago en su teléfono, pueden accesar. Otros medicamentos que tengan fentanil pueden comprarlo fácilmente a un precio abajo de 10 dólares. Y muchos de estos distribuidores a veces hasta los entregan. Y nunca ha sido más fácil. También tenemos personas jóvenes que están saliendo de una pandemia que pasaron por mucho trauma. Y a veces están automedicando. Y regresa lo que estaba diciendo Jen. Alguien a veces puede comprar una pastilla en línea y a veces no va a saber que es veneno. Y otras personas, tal vez las están usando, están comprando el fentanil a propósito porque lo han utilizado. Y son dependientes de eso, pero nadie busca sobredosarse. Sí. Y ella va a añadir a lo que yo estaba diciendo. Sí, actualmente una persona tiene que asumir que cualquier medicamento que se compra en las calles, aunque ustedes crean y que pensemos, como estaba diciendo Ali, que es Adderall o Xanax, que actualmente las personas ahora están comprando no de una farmacia, sino de las calles. Tenemos que asumir que tiene fentanil. Y es extremadamente común que Xanax, Adderall, Valium, Oxycodone, Percocet. Todas estas cosas que son, ya pues, con ansiedad, Adderall o Ritalin, que son estimulantes para la condición de déficit de atención o pastillas que son vendidas en las calles, y que son variantes de Codin o Codin, ahora se ha encontrado que son mezcladas con fentanil y no se puede comprar en la calle. La única manera para saber que estamos comprando lo que queremos que estamos comprando es comprarla en una farmacia. Entonces, en este punto, las drogas o los medicamentos que se compran en una farmacia son garantizadas de ser puras, pero cuando las compran en la calle no es así. En adición, fentanil a veces, como dicen, se mezcla con drogas que se pueden ver en la calle para los propósitos de placer. Y eso puede ser como cocaína, metanfetamina, heroína. Todas estas ahora se han sabido que se han mezclado con fentanil. Ahora se dice que es casi imposible comprar heroína que es solamente heroína. Entonces, es una situación extraordinaria que todas las medicaciones esencialmente que son compradas en la calle son mezcladas con fentanil. ¿Por qué alguien quisiera usar heroína, cocaína, metanfetamina? Para muchos de nosotros se ve como que no es atractivo debido a los riesgos de morir, pero pueden recordarse cuando ustedes eran jóvenes, cuando estaban experimentando, tenían curiosidad. Cuando eso era gran parte de nuestras vidas, me acuerdo cuando yo era una joven, una adolescente, esas emociones, esa búsqueda de experimentación está aún ahí en nuestra juventud. Y puede ser por accidente y tal vez están buscando aventura. Muchas personas, como dijo Ali, también hablo de depresión y ansiedad que los jóvenes están sintiendo después de la pandemia. Muchas personas hacen lo que decimos automedicación, usan drogas para sentirse mejor. Y es algo muy comprensible para el cual usar esas drogas. Y a veces otras personas quieren caber con sus amigos y otras personas ya tienen esa dependencia en los medicamentos. Entonces hay muchas razones. Si tuviéramos más tiempo juntos, podríamos convertir esto en una conversación. Y si tenemos tiempo aquí a Nicole y Nicole, podemos considerar explorando esto más con los padres que están escuchando. Entonces es difícil para saber. Una joven está usando drogas, usando fentanilo. Y queremos hablar un poco sobre las señales sobre drogas, sabiendo que, claro, cualquier persona puede tener estos signos y no estar usando heroína o ninguna de estas drogas. Entonces nunca hay que asumir, pero averiguar cómo hablar con alguien y probablemente preguntarles cómo están haciendo. Puede ser una manera para empezar la conversación, pero por favor nunca asuman. Entonces los cambios, pérdida de peso, incremento en ansiedad, no dormir bien, no cuidarse, por ejemplo, nunca bañarse. Esos son cambios en todas esas cosas, indicaciones que alguien está usando drogas. Otra vez hay muchas otras razones para eso también. No llega el trabajo, no puede ir a la escuela. Hay marcas en la piel, moletones, cicatrices, infecciones, quemaduras. Esas son otras indicaciones que pueden reflejar abuso y también no participar en las actividades usuales. Todos esos pueden ser señales. Sí, entonces sí, hemos estado teniendo mucha información a las personas para hablar sobre opioides, sobre... porque las personas pueden estar utilizándolos. Queremos hablar un poco sobre qué es lo que está sucediendo cuando una sobredosis sucede. Qué es lo que está pasando en la piel, que es... Y también queremos apoyar y empoderar a los estudios para saber cómo responder a una sobredosis. Y es demasiado escuchar sobre la crisis de opioides y sé que hemos perdido a muchos jóvenes y es muy difícil y no quiero disminuir eso. Y también hay mucho uso y tenemos muchas buenas herramientas para salvar vidas, tal como Narcan. Y también tenemos muchos recursos increíbles para las personas que están navegando a estas desórdenes. Entonces hay muy buenas noticias. Entonces para aprender más sobre cómo causa una sobredosis y luego entenderemos cómo se puede salvar una vida. ¿Cómo causa una sobredosis? Cuando alguien tiene las opioides en el sistema y muchos opioides están en el sistema, causa que al cerebro que... El cerebro para de mandar señales al cuerpo para respirar. Muchas personas piensan que, oh, están ahogando o están vomitando, pero no es así. Es el cerebro que está apagándose y no le está mandando señales al cuerpo de respirar. Lo que estamos tratando de hacer es que la respiración continúe otra vez si alguien está teniendo una sobredosis. No sé mucho que está sucediendo en esta pantalla, pero es muy importante tener un entendimiento sobre los señales y síntomas de una sobredosis. Antes de que le demos a alguien, queremos ver si cumplen con los criterios. Entonces, cuando me encuentro a alguien que tal vez esté caído hasta su espalda en algún lugar, quiero accesar rápidamente si puedo despertarlos. Puedo usar la mano aquí para presionarles sin causar. Puedo hablarles en alta voz, pero si no están respondiendo, la otra cosa que quiero hacer es escuchar a ver si están respirando. Si se están ahogando, si están haciendo vargas, si están batallando para respirar y también voy a estar asesorando para ver si hay descoloración en los labios o en las uñas. Y si tengo dos de esas cosas que están sucediendo, yo voy a sacar mi Narcan. No necesariamente voy a ver la temperatura de la piel ni las pupilas, pero simplemente si están batallando para respirar o si no están respirando. Si estamos viendo descoloración y cuando hablamos sobre descoloración, pueden ser uñas moradas o alguien con una complexión más oscura. Pueden tener como color como de ceniza en los labios y estos pueden ser señales de una sobredosis y vamos a decir esto múltiples veces. La buena noticia es que si el ministro Narcan, el cual lo vamos a enseñar a hacer y alguien no se está haciendo, no está pasando por una sobredosis, no les va a causar ningún tipo de daño. Entonces, cada una de estas señales no tiene que estar ahí para que ustedes puedan elegir usar Narcan. Narcan es una marca de Narcan es una medicación que puede repetir unas sobredosis de opioides. La forma más común es una por la vía nasal, pero el más común que van a ver, pueden ver una foto aquí en la pantalla. Tengo una aquí en mi mano también. Asuna, Rosal nasal y Jen tiene una rosita y yo tengo la que está en la caja y en la caja viene con dos, el cual es buenísimo. Lo que queremos que sepan es que si alguna vez han tenido a Rosal nasal en su nariz, es simple, una administración simple de un solo puje. Es muy fácil y que son los jóvenes lo pueden hacer igual con las personas mayores de edad o de alta edad. Y cuando administramos esto dentro de uno o dos minutos, las personas se van a salir de esa sobredosis. Es cierto que a veces las personas están más de una dosis porque la sobredosis es tan potente. Recuerden que hay dos dosis en un kit, pero es más siniestra. Y si tiene efectos que pueden salir morbidos, que pueden sacar a alguien de una sobredosis. Si se pudieran tener una sobredosis otra vez dentro de 30 a 90 minutos, una persona que haya tenido una sobredosis, es posible que necesite más de una sobredosis en el futuro. Entonces, siempre queremos muy firmemente, pero con compasión, aconsejar a los que busquen atención médica después de que se les ha dado nalaxona. Antes de que continúe, Jane, ¿quieres agregar algo? Gracias. Tal vez no lo escuché, pero una de las cosas claves también es que si se les da esta medicación a alguien y no tienen opioides en su sistema, ustedes no les han tenido ningún daño. Entonces, muchas veces conocemos esta demostración y lo vamos a hacer en algún momento. Y yo, con Narcan en mi propia nariz, no hay ningún efecto. Entonces, nunca se tienen que preocupar de que van a causar algún tipo de daño o efecto, o afectar a alguien negativamente al darles Narcan. Entonces, no hay riesgos de darles eso. Y lo que está sucediendo con Narcan, si alguien tiene opioides, está sacando esos receptores de opioides del cerebro. Si alguien no tiene opioides, entonces nadie le va a pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, vamos, estamos reenforzando alrededor de los diferentes pasos. Entonces, si ustedes sienten, si ustedes ven que encuentran esos síntomas del cual habló alguien, llame a respirar, que no son responsables. Niña, es la primera cosa que quieren hacer. Bueno, las personas preguntan si llaman primero a 911 y luego usan la Narcan, o si usan la Narcan primero y luego llaman a 911. Entonces, bueno, hay muchas recomendaciones, pero si están con alguien más, pueden gritar llame a 911 y luego pueden abrir su caja y sacar. Y les vamos a hacer un video en un momento, pero van a la cobertura y ponen esto en la nariz y luego presionar. Y les vamos a mostrar el video próximamente y luego vamos a terminarlo después. A quick question in the chat. Hay una pregunta. Hay una pregunta en el chat. Solo te quería poner esto en tu atención. No, se absorbe por los pasajes nasales. Las personas no tienen que respirar. Entonces, hay muchas, muchas, vasos que están cercanas al cerebro. Y si alguien no está respirando y tal vez les va a querer dar respiraciones para salvarlos, pero en términos de edad, el Narcan no necesita respirar para poder, para que Narcan les llegue al cerebro. El Narcan se absorbe rápidamente al cuerpo, al cerebro. Y como estamos hablando de esta medicación, tiene un efecto más alto de quedarse en los receptores de opioides. Pero lo que sí puede suceder es que a veces las personas no van a tener los receptores, no van a tener los receptores en su cerebro y no se van a sentir bien, pero van a estar vivos. Es importante. Y una de las cosas que sería, bueno, es continuar, quedarse con esa persona. Porque no se está sintiendo bien y decir, no te vas a sentir bien, pero estás vivo y no voy a quedar contigo. Y como dijo alguien, este medicamento dura entre 30 hasta 30 minutos. Los opioides aún están en el cuerpo y pueden regresar a los receptores. Entonces continuan a extraer con ellos para ver si necesitan otra dosis y llevarlos a la sala de emergencia. Es apropiado. ¿Eso ayudó? Sí. Sí. Tenemos dos videos. Vamos a mostrar el primero en inglés y lo vamos a mostrar el próximo en español. Y son muy cortos, pero son muy buenos. Son muy buen visual. Si te parece que alguien ha perdido, try a get their attention by firmly rubbing your knuckles up and down the center of their chest. Next, call 911 with your location and the person's symptoms. Now it's time to administer naloxone. Fill back the package to remove the device. Place the nozzle tip in their nostril until your fingers touch the bottom of the nose. Press the plunger firmly to release the dose. Place the person on their back and tilt up the chin to clear the airway and support breathing. Give a second dose if the first one does not work within one to three minutes. Care for the person by rolling them on their side. Stay until medical help arrives. Sobredosis pueden producirse en un instante, pero se puede salvar una vida administrando la tonza por nasal de naloxone como un arcán en unos simples pasos. Primero, compruebe. Observe si la persona no responde o muestra otro signo de sobredosis sacudiéndola, llamándola por su nombre o frotándole el pecho con firmeza. Llame al 911 de inmediato. Segundo. Atomice. Atomice. Incline la cabeza de la persona hacia atrás. Inserte la bojilla en cualquiera de las cosas nasales y presione con firmeza la parte inferior del atomizador. Tercero. Respire. Ponga a la persona sobre su espalda. Apriete su nariz y realice dos respiraciones. Cate lentas en sus pulmones cada cinco segundos, asegurándose de que el pecho se eleva. Si no responde en dos o cinco minutos, administre otra dosis. Cuarto. Recuperación. Si la persona comienza a respirar por sí misma, póngala de lado en posición de recuperación. Para obtener más información y obtener la tona gratuita, visiten ohgamesodep.ohio.gov. Okay. Great. So I think you saw there. It did say. Como pudieron ver ahí, dice en la versión de español. Si la persona no responde dentro dos o tres minutos. Pero deje de decir. Cuando alguien no está respirando, típicamente dentro de un minuto, si no están respondiendo, se les va a dar la segunda dosis. Entonces primero tiene paquete. Se puede quitar la parte de atrás. Se coloca esta parte dentro de la nariz hasta que no pueden ir más allá. Hasta que los dedos toquen la parte de abajo de la nariz y luego se presiona. Ya cuando presionan, ya no van a volver a poder presionar otra vez. Entonces ese es un repaso sobre cómo hacerlo. Entonces estamos más contentos de tomar preguntas sobre esto ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí. Voy a reconocer que cuando esto sucede, la adrenalina puede ser alta y algunas de las cosas que yo me enseñó a hacer es llamar al 911 y recordar los tres. Es. 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 Então se recomienda a si están solos marten a si tan solos k administren en AR47. En luego, llamen. a 911. Y cuando me vieron en el video en español, me gustó la visión de muchas personas. No han entrenado sin hacer respiración de, para salvar vidas. Pero sí están curiosos y dando esos videos otra vez van a tener acceso a estos diapositivos. Y ese fue un muy buen visual en la versión español, enseñando sobre lo que es presionar la nariz. Entonces, a mí me gustó ese video y quería añadir eso. Sí, yo pienso que en el CPR se hace a las respiraciones de respiración solamente y no presionando el pecho. Entonces, cada cinco segundos hace una respiración profunda. Gracias por añadir eso y claramente las tres P's no funcionan tan bien en español, pero es R y E. Doctor Jen and Allie, I'm noticing that Benjamin has a hand raised. Benjamin, go ahead, ask your question or comment. Yeah, I heard that there's two doses in there. Escuché que hay dos dosis cuando se sigue las direcciones. La pantalla se inserta en ambas a la misma vez. No, son dos paquetes. Entonces hay uno aquí que no ha abierto y el segundo. Vienen dos en cada caja. Entonces van a haber más marcas que van a estar saliendo ya que Narcan está disponible. Y pueden ser empaquetados diferentemente, pero como mencionó Allie, en la caja con rosita y vienen con dos. Y me gusta que vengan dos porque básicamente con fentanil van a necesitar dos. Y la otra razón también por la que es bueno llamar a 911 porque si solamente tienen una cajita es posible que van a necesitar cuatro dosis de Narcan, por ejemplo, para poder levantar a alguien. Para poder despertar a alguien. Hay otra pregunta. Si los videos son suficientes, son considerados suficientes. Pueden preguntar. Pueden pedir un entrenamiento como este. SafeRx no tiene mucha capacidad a este punto, pero estamos esperando que tengamos más fondos para poder hacer los entrenamientos, para tener la oportunidad para que las personas hagan preguntas. Pero esto es considerado. Y Tara, puedes también mostrar la grabación de esta junta también. Sí, vi que hay algunos asociados de la comunidad también. Hay organizaciones sin fines de lucro que ayudan a proporciones múltiples para poder ajustar a personas en la comunidad si están interesados. Yo puse mi correo electrónico en el chat y Max va a poner mi correo electrónico y correo electrónico de ellos también. Y si las personas quieren conectar después de este entrenamiento para ver si su organización quiere organizar, ordenar su propio Narcan. Podemos tratar a ayudar a eso. Acabamos de ayudar al centro de diversidad a llenar la aplicación y ordenar sus aplicaciones. Y también los ayudamos con su entrenamiento. Y van a empezar a pasar Narcan para la comunidad LGBT. Y ya que todos ustedes están aquí, ya están entrenados esencialmente. Y esto puede ser como una ola de entrenar al entrenador. Gracias por las preguntas. Sí, nos encantan las preguntas. Lo hace más divertido para nosotros. Vamos a continuar el próximo y es sobre dónde se puede conseguir Narcan. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. En Felten. Estamos esperando organizar uno más. Un saludo cercano, pero también pueden conseguir Narcan en su proveedor médico. Estamos entrenando a los proveedores médicos, a unas proveedores médicos. Los proveedores médicos pensaban que tenían que tener un diagnóstico de uso de drogas para poder dar la prescripción. Y eso no es cierto. Cualquier persona puede conseguir una prescripción para Narcan. Y Narcan recientemente esto también puede comprar en las farmacias. Y las personas pueden ir a comprar las prescripciones, a comprar una caja de Narcan. Cuesta 45 dólares. Es mi entendimiento. Y estoy esperando que la prescripción de Narcan pueda permanecer disponible. Mi entendimiento es que si tienen medical, siempre van a poder conseguir Narcan. Tienen una prescripción y no van a necesitar pagar un copago. Un medical. Entonces estoy contenta de poder decir eso definitivamente. Que si tienen medical, pueden pedirle a su proveedor por Narcan y no van a tener que pagar nada para ello. Y va a ser cubierto sin copago. Entonces, si toman su teléfono y hacen la cajita de Q1, pueden ver una lista de recursos que hemos proveído sobre donde pueden conseguir Narcan sin pagar por él. Y podemos continuar la próxima. En términos de el directorio de Narcan, si alguien tiene problemas accesiéndolos, también está la coalición de reducción de daños y llaman y dejan un mensaje. Ellos le pueden entregarlo. Si necesitan más de una caja, lo pueden proveer. Y hay otras personas también que están listadas en el directorio. Sí, eso es con preferencia la última diapositiva. Gracias. Gracias. ¿Algunos de ustedes tal vez escucharon sobre Zylodine. Si la Sina. Que ha estado en las noticias un poco y es un tranquilizante que se usa en medicina veterinaria. Hace unas semanas habían dicho que no es una OPI, pero ahora se ha encontrado diferentes propiedades de una OPI. Entonces, ahora no es muy claro. Entonces, aunque una persona tenga silacina, hay inhibidos silacina y las personas, la mayoría de las personas no lo están comprando a propósito para utilizar la salud, pero ahora se está encontrando, se está mezclando con nuestras medicinas y eso hace que el riesgo de tener una sobredosis sea más alto debido a las propiedades de la salud. Las sedativas de silacina los hacen más cansados, baja la respiración y también se asocia con heridas que no sanan. Entonces, si alguien quiere esto y tiene silacina, entonces la parte de lo que hace la silacina es destruye la piel y a veces tienen heridas que no sanan y a veces las personas pueden perder brazos. Y esa es algo devastador. No necesitamos nada más, 30 mil era demasiado, pero esto es la droga más nueva que está. Se ha encontrado que se está mezclando con otras drogas. Entonces, la próxima tiene más sobredosis de silacina puede ser difícil de identificar los síntomas de una sobredosis de silacina. Se mencionan aquí en la boca seca. Respirar despacio, presión arterial baja, son muy similares a fentanil. Entonces aconsejamos a las personas que describen NARCAN, aun cuando piensan que solamente es silacina. Y quiero recalcar, tenemos una biblioteca de silacina, el cual muchos de nuestros socios trabajaron, están en inglés y en español, con muy buenos recursos, incluyendo mucho de lo que pasamos a los proveedores. Entonces, maneras de cómo informar a las personas. Lamentablemente tuvimos una sobredosis de silacina a la primera semana de junio. Entonces ya está en nuestra comunidad. No es tan común como San Francisco. Y lo que es interesante es que hemos estado escuchando por silacina por muchos, muchos meses, pero fue hace como hace como un mes, pero sí tomó mucho tiempo para que cruzara el país y nos alcanzara a nosotros. Sí, entonces para nosotros que estamos hablando con los jóvenes. Esto puede ser mucho para procesar. ¿Cómo hablamos sobre esto? Hay muchas diferentes estrategias diferentes. Podemos tomar, pero es muy claro que tenemos que hablar abiertamente sobre esto. Tenemos que recalcar el fentanilo porque es tan impactante y tenemos que verdaderamente hablar sobre cómo podemos hablar sobre estas cosas sin poner estigma alrededor de uso de drogas. Y que no cerrar, no cerrar, no cerrar las puertas, no cerrar las puertas, no cerrar las puertas, hablando con los jóvenes, que pueden hablar con compasión, con curiosidad. Y que esta es una conversación continua que tenemos que tener. Entonces yo pienso, mi hijo tiene 19 años. Empecé a hablar con él sobre sustancias cuando llego a la middle school y hablando con él regularmente y preguntarle, ¿tus amigos están haciendo esto? ¿Qué es lo que estás viendo? Y me decía, no, 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 no. Y en la high school me empezó a decir que había, vio marihuana, alcohol. Entonces yo no hubiera estado teniendo esas conversaciones continuas. No hubiera sabido. Entonces queremos mantener la puerta abierta para que la conversación pueda continuar. Entonces pueden tener una conversación muy buena de dos minutos y luego después no van a volver a hablar sobre eso por dos semanas. Pero quieren que la puerta permanezca abierta y hay muchos momentos para aprender y muchas cosas que las personas a veces no pensamos. La televisión ha cambiado mucho. Netflix, Hulu, HBO, todas estas son canales que se pagan. Es muy diferentes. Es muy diferentes. Es muy diferentes. Es muy diferentes. En DC, de canales públicos. Entonces lo que están viendo en en dramas de high school en Netflix o HBO es uso de drogas excesivo y es normalizado. Entonces están en un grupo, grupo pequeño de personas y les preguntan cuántas personas han visto el programa. Euphoria y ustedes no saben lo que es el programa Euphoria. Ustedes necesitan ver el programa Euphoria. Ese es un ejemplo de un solo programa que es como un fenómeno para las jóvenes, donde el uso de drogas es normalizado y muy común. Y hay un personaje que batalla con el uso de drogas. Cosas buenas que están en ese programa. Pero si piensan que las personas no están viendo alcohol y drogas en la televisión, en videos musicales, en poesía, en libros. Sí lo están viendo y eso es lo que tenemos que hablar. Entonces todos tenemos la posibilidad de tener una conversación con jóvenes, una conversación efectiva con los jóvenes sobre el fetanilo. Se deben enfocar en escuchar sobre lo que es verdadero y están en un lugar sin juicio. Entonces se pueden hacer preguntas sin prejuicio como sobre el fetanilo. Es algo que conoces que se usa en la escuela. A mí me gusta hacerle preguntas a mis hijos. Dice, si un joven tiene una sobre dosis en una fiesta, ¿qué es lo que puedes hacer? Y si se quiere escuchar de Narcan, pues son ejemplos sobre cómo podemos empezar la conversación. Todos cuando estábamos manejando en un carro, a veces están escuchando su música favorita y pueden hablar sobre esto de una manera muy relajada. Sí, tenemos que hablar sobre alcohol y las drogas. Hay cosas que están sucediendo en el mundo y porcas. Entonces, quiero visitarlos por tener estas conversaciones y darles ese apoyo para continuar a tener esas conversaciones. Y cuando hacemos las noches comunitarias, muchas personas dicen cuándo debemos empezar a hablar con nuestros hijos. Y yo les digo, definitivamente antes de la mirosco y usé una noche familiar a veces. Cuando las familias trajeron niños a todas las edades. Había niños de 5 años y 8 años me dijo, yo tenía 4 años y me acuerdo sobre esto. Entonces, ilustró el valor de empezar temprano a tener esas conversaciones. Y estamos hablando mucho sobre drogas ilícitas. También puede haber opioides en el gabinete de medicinas de mi abuela. Puede haber opioides que fueron proveídas a alguien y aún están en la casa. Entonces, queremos tener esas conversaciones porque a veces las personas pueden buscar algo para hacerlo sentir mejor. Retirarnos sobre cosas que necesitamos. Pero también teniendo esas conversaciones. Si las drogas están en la casa. Tal vez alguien tenga problemas gónicos. Tienen que tener esas conversaciones también. Buenas noticias. Hay dos folletos increíbles. Entiendo yo y los socios de los tres condados estamos trabajando juntos. Y son para que puedan mantenerlos. Tenemos uno para niños en la secundaria. Uno para niños en la high school. Y los guían sobre cómo tener conversaciones sobre salud mental, sustancias. Y estos folletos han sido curados para nuestra región. Monterrey, Isabelito y Santa Cruz. Hay algunos recursos locales también. Hay un código QR también que van a tener. Y en nuestra página web pueden tener estos sujetos también. Y algunos distritos escolares han estado empezando a imprimirlos. Tal vez van a estar en una noche familiar y los van a ver. Pero hay acceso sobre esto. Y son increíbles. Si tienen una persona que se fue al colegio. Estos son recursos muy buenos. Me acabo de leer el de la secundaria. Porque acabé de salir. Y dije esto. Entonces, esperemos. Espero que lo puedan ver. En adición de esos folletos. De los cuales estamos muy, muy orgullosos. También tenemos otros recursos en la parte de la izquierda. Tenemos medicaciones para el tratamiento de adicción. al directorio de MIT. Y esto es donde en el Congreso de Santa Cruz. Pueden ir para accesar las diferentes formas de medicaciones. Que pueden ayudar. Si alguien tiene una dependencia de opioides. Y entonces, el directorio está en inglés y español. Y estoy orgulloso de decir que en el Congreso de Santa Cruz. Tenemos básicamente todos. Todas las entidades médicas. Todas las clínicas. Y todos los lugares donde van. Tienen un proveedor. Quien les puede ayudar. O a su ser querido. A tener tratamiento esencialmente. Y también tenemos. Diferentes maneras para que ustedes puedan accesar. Lo que estamos llamando. Recursos intensivos. No solamente la medicación para tratamiento de adicción. Y le aconsejamos que vayan. Nos encantaría que vayan a nuestro sitio web. Y que puedan ver todas las cosas que están disponibles. Para apoyarlos. Y a las personas en sus vidas. Que tal vez necesiten ese apoyo. Y siempre. Apreciaríamos que. Cualquier de estos recursos. Si no está. Vamos a decir que. Tengamos un recurso. Y el teléfono está mal. O hay información que no esté correcta. Apreciaríamos mucho. Si pueden comunicar eso con nosotros. Estamos dedicados. A tener. Recursos. Correctos. Para ustedes. Si ven algo que no está actualizado. Por favor. Déjenos saber. Si los. Si los revisamos. Frecuentemente. Pero a veces. No vemos algo. Si apreciamos. El diálogo. Con ustedes. Entonces. Nuestro último. Diapositivo. Es sobre lo que ustedes pueden ser. Como padres. O como un miembro. De la comunidad. Entonces. Están haciendo. La primer parte. Cuál es. Estar informados. Aprender. Sobre. Sobre. Cómo. Pueden. Utilizar. Narcan. Y una de las cosas. Están. Dolorosa. Para nosotros. Es. Es. El efectivo. Negativo. Del estigma. Cuando alguien. Juzga. Alguien. Más. Es por. Utilizar. Drogas. Yo puedo. Decir. Nuestro. Oficial. De salud. Recientemente. Perdió. A su. Hijo. Mayor. A. Uso. De fentanyl. Y. Ya. No. Estaba. Tanto. De que. Él. Estaba. Utilizando. Heroína. Y. Si. Hubieran. Podido. Tener esa. Conversación. Tal vez. Las cosas. Hubieran. Diferentes. Es. La dependencia. De drogas. Eso nos alcanza a todos. No es solamente una persona que no tiene donde vivir o una persona que ha tenido una vida difícil. A veces las personas con mucho privilegio o muchos recursos pueden pasar por lo mismo. Y una de las cosas de que estamos trabajando muy arduamente como comunidad es tratar de. Hablar sobre este estigma. Estigma. El cual creemos que es más dañino que el uso de drogas en sí. Entonces, como hablamos anteriormente. Si ustedes ven signos en alguien que sugieran que están utilizando drogas, por favor. Hablen con ellos. Si están. Si. Si tienen. Preocupación. Y hagan de una manera que. Enseñen. Enseñen. Su. Amor. Su. Conservimiento. Y la otra cosa es. Reducir el riesgo. En su casa. Si tienen prescripciones. En su casa. Segúrense que está en la caja. Ah. Con candado. Segúrense que está en un lugar. Ah. Donde. Nadie puede estar. Ah. Pueden alcanzar las. Ah. Ahora tenemos un proceso en el condado de Santa Cruz. No pueden regresar esas medicaciones. A la farmacia. Ah. Consiguen Narcan. Ahora saben cómo utilizarlo. Pueden volver a repasar los videos. Ah. En fin. En sus recursos también. Esas son nuestras sugerencias. Para lo que ustedes pueden hacer. Para ayudar a lidiar con el. La crisis actual que estamos pasando. ¿Quieres añadir algo, Ali? Sí. Sí. Rápidamente. Ah. Ah. No sirve. Si las personas no saben. Dónde lo pueden conseguir. O si no saben cómo utilizarlo. Es como un extinguidor de fuego. ¿Verdad? Ah. Si no saben dónde están en la caja. O si no saben cómo utilizarlo. Ah. No sirve. Entonces. Ah. Si son adultos. Si tienen. Ah. Hijos adultos. Mostrar. Mostrarles. Dónde está. Y cómo utilizarlo. Ah. Entonces. Para que. Se lo pueden llevar a un concierto. O. Ah. Saben dónde están en la casa. Es que todos pueden saber cómo utilizarlo. Entonces. Si van a algún lugar. A alguno de estos lugares. A recogerlo. Puede. Está bien. Si. Y tienen más de una caja. Tal vez necesitan. Uno para los jóvenes. Que están en la caja. Y pueden recogerlo. Si no necesitan. O también necesitan uno para su trabajo. Pero necesitamos. El sueño. Es tener Narcan en todos lados. Para que todos. Ah. Podemos salvar una vida. Si necesitamos. Y estoy muy agradecida. De poder haber tenido este tiempo con ustedes. Y gracias. Ha sido un placer. Presentar contigo. Bien. Y quería añadir una cosa más. No sé si alguien está utilizando drogas. Ah. Si. Perdieron. Conciencia. Ah. Entonces. Si ustedes. Están pasando por la sobredosis. No pueden. Ah. Usar Narcan. Ustedes mismos. Verdad. Ah. Si. Pero hay un servicio. asombroso. Ah. 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 Radio pública. Eso. Radio pública nacional. Para. Si están utilizándolas. Ustedes. Solos. Bueno. Si estoy a punto de. Utilizar. Ah. utilizarlo y están en el otro lado de la línea para asegurar que la persona sepa es un sistema de voluntarios que se puso. Sí, es una buena historia. Y podemos compartir eso con las Nicoles. Yo pienso que la otra cosa, otra cosa en línea con eso, aprecio que compartas eso. Si tienen alguien en su vida que están utilizando las líneas, pueden decir con amor y firmeza, por favor no usen solos. Si alguien la utiliza, entonces son decisiones que pueden hacer. Pueden decir por favor no utilicen solos. Gracias a todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay recursos sobre cómo hacer un examen para ver si hay amigo. Y eso ha resaltado en diferentes lugares. Me hace que hay kits que pueden utilizarse para ver si tienen fentanilo. Sí, tenemos diferentes enlaces en nuestra comunidad que tienen para chequear si hay fentanilo. La coalición de reducción de daño también, el colectivo neutralista en la página web. Y también tenemos el Santa Cruz County de servicios de mediciones. Son como unas cintas que miden si hay fentanilo. Mose Alley y también tienen en Narkand y distintos para medir. En Danilo queremos crecer. Queremos crecer ese programa. Se pueden conseguir en Amazon y en diferentes lugares. Y el Centro de Diversidad también va a tener kits para 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 gestionar de fentanilo. Y eso es lo que Sí, eso me. Sí, quería decir que uno de los problemas con las cintas es que el fentanilo a veces se distribuye en la droga como como vamos a decir como el chocolate en una galleta de chocolate. A veces no se puede. Saber si la parte de la droga que están examinando. Tiene el fentanilo. Y Jen hace un buen punto. Entonces yo puedo quebrar una píldora en mitad y medir la mitad de la píldora para ver si tiene fentanilo. Y esa mitad no tuvo por la otra mitad. Sí. Entonces lo que queremos es que si van a utilizar esos kits para examinar si hay fentanilo es que es que usen toda la que que hagan el examen a toda la droga. Pero sí, les puede. Y a veces les puede dar un sentido de seguridad. Y dicen, OK, este, esta parte de mi cocaína, ¿verdad? Pero el resto de la cocaína sí. Gracias por clarificar eso es un punto muy importante. La última pregunta que tengo es si actualmente hay recursos locales en el Congreso de Santa Cruz que se especializan en dar esta información en español. Por ejemplo, si hay una noche de padres o un lugar de para la comunidad latina, que tengan personas listas para hablar con personas para la comunidad de habla español también. Y gracias por eso. Sí, esta presentación se hizo en español también. Tal vez ya estás un poco tarde, pero hay un canal en inglés y un canal en español. Tal vez está en el canal de inglés actualmente, pero esto fue grabado en ambos lenguajes también. Entonces, este es un recurso para ustedes, para la comunidad de habla hispano también. Y también estamos admirando este proceso de que las mejores tienen con la presentación bilingüe. Y creo que nos encantaría trabajar con Jorge y Gisela otra vez en esto. Bueno, tú estabas hablando, tú estabas hablando, tú estabas preguntando si hay organizaciones o personas en la comunidad que puedan presentar en persona a una comunidad monobligo y básicamente o como el resultado de esa pregunta, por ejemplo, si yo mando este video a las personas, ellos van a poder ver el video en la iglesia. Bueno, sí, gracias. Sí, ok, gracias. Y para que sepas también que todo lo que tiene en nuestro sitio web, vas a poder ver que están en inglés y en español. Y tenemos muchos recursos y si quisieras puedo poner mi correo con el chat y voy a decir que tenemos otro evento que viene a. va a estar en nuestro equipo en diciembre. Entonces, si hay algunas comunidades en las que quieres hacer una presentación para educarlos, podemos tener personas ahí que estén disponibles. ¿Tiene sentido, Ben? Sí, gracias. Sí, estuve en la llamada anterior, pero sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, aprecio mucho que todos hagan esas preguntas y contribuyen. Sí, especialmente comentarios de Silvia. De hablar con todo la gente, no importa su edad. ¿Hay alguna otra pregunta o comentarios? Gracias, Jem. Estoy viendo mucha apreciación. Gracias a ustedes también. Entonces, antes de que nos terminemos, hay un par de otras cosas que queremos dejarles saber. Y gracias a nuestros intérpretes y traductores en el equipo por hacer esto accesible también. Sí, quiero expresar agradecimiento por la presentación también, doctora Jen, Allie. Y esto es un gran ejemplo sobre el tipo de colaboración, mi aprendizaje compartido. Y es un gran ejemplo, creamos espacio en el equipo por el equipo por el equipo por el equipo. Y hay más eventos que vienen. Hay otro coffee chat que viene este próximo marco, el cual va a tener María Cadenas de Ventures, quien va a hablar sobre cómo pueden crear actividad económica. Y van a hablar sobre los programas que han hecho, semillitas, cuentas de banco para ahorros de colegio. Lo que va a enfatizar es cómo el diseño de esos programas, la manera en que se hacen con comunidad, co-diseñado por la comunidad, que requiere cambios concretamente en la organización. Igual como también en el diseño del programa para poder alcanzar las causas de raíz y las inequidades económicas. Entonces, esperamos que si no se han apuntado para eso, se consigue registrarse y asistiendolo. Fácil, muy fascinante otra vez. Y sí, tenemos un par de eventos más en el calendario y demás que se van a añadir al Instituto de Core en las próximas semanas. Entonces, Gisela va a poner ese link en el sitio de Core, donde pueden ver una lista de eventos y los pueden ver a cómo se vayan añadiendo. Y si no han escuchado, si no se han apuntado, queremos que todos sepan que el condado de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz están preparándose para planear y desarrollar su propio... Y el proceso de fundar, hay seis sesiones de la comunidad que se está haciendo en las diferentes sesiones para hacerlo más accesibles. Las secciones van a ser bilingües, igual como este, o secciones van a ser grabadas. Y es una oportunidad para que la comunidad de proveedores, si quisieran asistir, que puedan compartir lo que piensen sobre cómo el condado y la ciudad puedan utilizar data para informar y hacer prioridades. Para que ayuden sobre cómo hacer, cómo hacen decisiones con un lente de equidad, si el lente ayuda a quitar las inequidades o si las reenfuercan. Aún si no están, si no piensan en aplicar, aconsejamos que todos vayan porque es que más personas vayan y no las escuchen, lo más informados que van a estar para tomar esas decisiones. Entonces, vamos a poner ese link en chat donde pueden tener más información y Nico va a ayudar a facilitar estas sesiones también. Y por último, también queremos que nos dejen saber lo que pensaron sobre esta sesión, nos ayuda a nosotros a aprender sobre qué es lo que podemos hacer mejor y también nos ayuda a escuchar sobre el contenido de los presentadores. Nos gusta escuchar eso con nuestros colaboradores. Entonces, por favor, escaneen el código de QR, presionen el link en el chat para contestar a la encuesta en inglés o en español y apreciamos lo que nos pueden decir. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias.